Vamos a otras cosas, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, envió una carta abierta a Javier Corral, donde lo acusa de mentiroso. Y el actual mandatario ya se pronunció. Todos los detalles los tiene Norma Ponce. Norma, buenos días, adelante. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel Luis Carlos, me da mucho gusto saludarlos este viernes, y les informo que a cinco días de que deje su administración, el gobernador Javier Corral llamó al ex mandatario estatal César Duarte como un cínico, este luego de que difundiera una carta en la que lo acusa de mentiroso por los casos abiertos en su contra y en contra de sus ex colaboradores. Duarte Jaque se encuentra recluido en una prisión de Miami, Florida, en espera de que se resuelva su extradición al país mexicano, donde enfrenta varios cargos. Ante ello, Corral dijo que Duarte está preparando el terreno para su retorno al país como parte del proceso de extradición, y es que déjenme comentarles que hace días reclamó una indemnización de once millones de dólares, y ahora divulga una carta en la que acusa a Corral de haber sido un fraude como mandatario, así como de utilizar a un sacerdote para pactar con el crimen organizado. Pero si gustan, vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador Javier Corral ante estas declaraciones en esta misiva. Le decía que es un acto de cinismo desmedido, pero es un doble acto de cinismo, no solo de de Duarte, sino también del propio diario. Se confirma lo que siempre hemos dicho. Ese periódico ha estado al servicio de César Duarte durante los cinco años. Es que es natural que la corrupción se junte con la mentira. Siempre hay una alianza entre corruptos y mentirosos. Regularmente los corruptos son muy mentirosos, y los mentirosos usan a los corruptos. Por supuesto que no tengo ningún comentario adicional a eso, constituye otra afrenta de Duarte al pueblo de Chihuahua, como si las investigaciones, las denuncias, y el hecho de por qué está preso en Estados Unidos fuera un asunto personal o político, pues es una investigación muy sólida de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, en ese sentido, Corral dijo estar con la conciencia tranquila, luego de haber administrado al Estado de Chihuahua por más de cinco años, por supuesto que estaremos muy pendientes de lo que suceda en torno a este caso, en torno a la extradición de César Duarte, y ver en qué para todo este asunto. Me da mucho gusto saludarles desde el Estado de Chihuahua, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias por ver el video.